Una fila de brillos con los azules. Ah, sí. ¿Por qué estás discriminando a los azules? No es discriminar. Es que quiero que la... Como la madera que quieres para construir es la azul. Sí. Lo estoy poniendo así. Para que la zona azul no se convierta en roja. Pero la zona roja se convierta en azul. Ah. Comprendo. Si te das cuenta ahora mismo la zona roja está perdiendo. Mientras que antes era todo casi rojo, ahora es casi todo azul. Bueno, vete dándome los que tienes y eso. Cuando acabes este árbol. Tengo diez. Ya, pero me voy a tardar en volver, así que... Te lo tiras. ¿Quién me? ¿Dónde? Químeme, químeme, químeme. Na, 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 na. Ni, no, no, ni, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Uno, dos. Uno, 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 uno ¡Gracias! ¡Gracias! El 17 se celebra Y me gustaría estar con ella Porque es su 18 cumpleaños Así que es como fecha importante Y es Así que a ver si puedo estar Sí Ojalá La verdad Porque casi nunca puedo estar por su cumpleaños O sea como Que este es que hay Yo no te voy a engañar He estado en suficientes 18 cumpleaños Como para literalmente Me da igual la persona que sea No voy a ninguno más Yo sería el primero Aparte del mío Y el mío fue un poco menos Así que Ya Lo más seguro Es que vayamos al bocan Así que No sé Suele ser bastante de control Los 18 cumpleaños Nada pero Yo creo que irá bien Yo no estoy diciendo que vaya mal Yo estoy diciendo que Suele ser Muy descontrol A menos que la persona sea súper Que tenga las cosas claras Sí ¿Sabes? Sí Pam Sacrificar gente a los 18 No No pero yo literalmente en el último 18 cumpleaños que estuve Terminó una persona No 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 Y en el anterior Terminó otra persona Extremadamente horrible Porque jaja Porque jaja 18 años Se conoce Y la gente se piensa Que es inmortal O algo Con 18 Como ahora Pueden hacer Cosas que antes eran ilegales Legalmente La gente Se flipa Haciendo según que cosas Ya Es que como jaja Conozco a sus padres Y jaja Estrictos Yo creo que saldrán como otro día normal Solo que O cumpleaños Y ya Eso no vale Al menos Yo sé que Solo vamos a ir chicas Por lo que me he enterado Que no están chicos invitados Porque mi mejor amiga Me dijo Todas ¿Sabes? ¿No? Así que si dice Todas Pues Me imagino que en su ocasión Entran chicas Creo que También me alegre Que me alegro bastante Que me alegro bastante ¿Eso? Porque Los chicos de mi grupo Tengo un amigo Que su mejor forma De pasar el cumple Es ponerse hasta el culo De alcohol Es exactamente A lo que me refería Literalmente Es exactamente A eso A lo que me refería Que la peña Cuando cumple 18 Muchas veces Es como Antes Lo hacía Sí Pero ilegal Ahora es legal No No miden Yo te digo Si llego A ir y salir Ese día Tendrás tu audio De Paula Por la madrugada Pero Uno lo escuchará El día siguiente Pero va a ser Pero va a ser gracioso Bueno Y te avisaría Cuando llegara A casa La verdad Este tiene 30 Y lo hace Desde los 15 Ya No Pero Yo me refiero O sea Es que en los 10 En plan Hay gente que hace eso Siempre Todos y cada uno De los años Pero Casi toda la gente Que conozco Que ha cumplido 18 Sea porque ellos Han querido O sea porque Sus amigos Lo han gestionado Siempre ha sido Un Eh Y hoy Tal Ya era como Tío Sabes No crees que Te estás pasando Ya No entiendo Una cosa Ya ¿Por qué Uno Ha quedado En una dirección Y otro De otra Joder Pues si no Lo sabes tú En plan Es que no Lo llego A comprender Ah Ya sé Por qué Creo Pues no Mindbox Mindbox Ahora mismo No Creo ¿Qué es eso? O si O sea No No lo sé No lo sé Eh Dejámoslo en Probabilidad No Digámoslo Que Paula Es gilipollas Y lo ha hecho Uno de una forma Y otro de otra Que Paula Lo podría cambiar Sí Lo va a hacer No Le dará Toc más adelante Y lo hará Más adelante Puede ser No porque Es que tampoco Es muy notario ¿Sabes? Hostias Esa nota Notario Hostias Notario Hostias Esa nota En plan Espérate Es que Es que Yo no Lobo Pude en un segundo Vale Espérate Yo conozco Un notario Yo también Dime Ven Ven aquí Estoy contigo Dime ¿No te hace alguna diferencia Entre ese lado y este? No, no Pero desde ¿Dónde estoy yo? Desde ¿Dónde estoy yo? Me he chocado Con Me he chocado Con Ambos No, no Desde donde estoy yo Aquí Mira ese Y mira el otro ¿Qué diferencia Notas? O si notas ¿O no hay diferencia? Pero Cuando dices Este y el otro ¿Cuál dices? Las dos paredes ¿A este le faltan Las cosas del medio? No, no Vale No notas nada ¿No? No Mira arriba Mira las escaleras Esas escaleras Y mira esas Cómo están colocadas Vale Estas están mirando Para arriba Y esta ¿Esto es un muro? No No Para allí Las del otro lado Mira Más bien dicho Míralo Desde aquí Ah Que están al revés Sí Debajo un PC De una forma diferente No voy a cambiar Que me está dando Todo el toque Ahora mismo Vale ¿Cómo voy a Pulsar? No Vete a la mierda Zombie Y al menos No te robo ¿Qué toque más grande Más va a entrar? Te lo juro ¿Qué has? Tu botón y troste Yo es que te lo he dicho Porque encima Te iba a pasar ¿Sabes? En plan De repente Vas a llegar Y a decir Non Ese día Te me vas a poner En plan Y yo Mira que te lo dije Visualmente Me voy a quedar Mucho más tranquila La verdad Es que ahora mismo Estoy sufriendo Mucho de toque Dark Tienes Tenes En prensa Tienes Y Tu te lo Tienes 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 Mocs ¡Gracias! ¿Qué pasa? Casi me caigo Menos mal que no es mucho el error y... madre mía Porque te has dado cuenta ahora Y te he dicho, pero la de tal, sí Porque sí, si no te hubiese dicho eso No lo hubieses pensado y hubieses seguido Sí Pero como aquí uno te... Te conoce más que tú a veces ¿Eh? No Me ha mandado huevos Un hue Casi a eso El qué? El hue Es que, bueno Habría que hablar durante un juego ¡Will, prepara! Entre un juego ¡Will! ¡Es tu momento! ¡Ostia! 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 ¡Muchas gracias, Will! Ah Que el problema viene de abajo Bueno No Es que no puede ser Vale, no puede ser No puede ser Lo que viene siendo simétrico Como serán las leyes de allí Con rey y cosas raras Mira, mientras que no se toque al rey El resto funciona como si fuésemos Un país normal Cuando digo mientras que no se toque al rey Es literalmente, o sea, el rey puede hacer Lo que le salga de los cojones Digo, digo Perdón, Zenei Yo no he dicho nada en contra de esa Buena gente Los cojones Les cortes Y ya está. Y ya está. Vale. Ya está simétrico esto. A tope. Vale. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Voy a poner un slab. Porque va a quedar mejor. Y ya está. 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 un vaso pequeño la pasta, para no pasarme. Para no pasarte, ¿sabes? No vaya a ser que comas. Es que no, a veces hago de más, ¿sabes? Y pues... Muchas gracias, Will. No me gusta hacer comida de más, ¿sabes? Para que despierta. Mmm. Como os voy a estar sola, te voy a esperar para hacerme la cena útil. Y no. ¿Por qué está quedando así? Algo he hecho mal otra vez. Vale, sí, ya he visto lo que he hecho mal. No. Vale. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Vale. no 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 que había leído mal mi doble ¿eh? ¿sá un mi doble? ¿sá un mi doble? es verdad ¡guapa! iban a poner eso, pero me dio como corte alzó entra Berlín ¡holi a Berlín! ¡guapo! no, ¡guapa! no, ¡guapa! Literalmente Habla uno, salen todos los alias No sé si te diste cuenta Sí Como decir tú Si soy Me he rayado Sí, sí No, 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 que se me ha hecho TP Will Sí ¿Cuántas stacks te dijiste que ibas a necesitar Para terminar? Creo que dos Vale Bien Vamos bien No, 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 no Ahora mismo, amor, estoy en un momento crítico, ¿sabes? Pum, pum Pum, pum Pum, pum Está tensa, una cosa sabe, en plan sonido de corazón Pum, pum Sí, porque no me quiero cagar en la madre que parió a la pared Porque eres tú Bueno, yo no la parí, la creí, pero sí Bueno, en equivalencia es lo mismo Ya Los que no usé pau, los uso yo Esa es la actitud Bueno Quiero tener reserva de brillongo Que no he acabado la zona Me quedan dos paredes y muchas salas Los brillongos